¡Madre mía! ¡Pero qué guapas! ¿Sois novias guapísimas? ¿Cuál de las dos hace de hombre? ¿Y usáis juguetitos? Ya que estáis aquí, daos un besito para nosotros, ¿no? Bueno, mujer, tampoco hace falta que os vayáis ¡Ah, déjalas, tío! Esto es lo que les hace falta, es un buen rabo ¡Eres una caca!